Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Indivisible. Y hop, me recojo la falda y a dar patadas, o hachazos, lo que sea. Estamos aquí al lado del señor del DeviantArt, realmente esto es un diseño interesante. Vamos a ir hasta... ¡Uepa! No me acuerdo de esto. Es la base del juego. Que vamos a ir hasta el... ¡Aquí está! ¡Hola! ¿Hay algún criminal por aquí? Necesitamos un barco. Me da que no es así como funciona esto. ¿Y por qué no? ¡Oh, esto es un rollo! Estos del Reino de Hierro piden a Gritos una buena Zataina. ¡Ja, ja, ja! ¡Una gran observación, joven! ¿Eh? ¿Eh? Digo que es una gran observación. Si piden a Gritos una buena Zataina, podríamos colgar sus entrañas de los tres años ya de paso. Empezamos a entendernos. Yo, de mil amores, os sacaría de aquí y reduciría cenizas todo esto. Pero mi barca está fuera de servicio por culpa de un asuntillo con una criatura marina, ¿sabes? ¿Una criatura marina? Que sepas, jovencito, que esa cosa se comió a toda mi tripulación. No te permitiré ni un solo chiste. ¡Dar! ¿Acaso no te dije que tenías que ser amable con la gente? Vale, lo siento. Ese tipo no me cayó bien. Ni a ti, ni a nadie. Dime a quién, quién se supone que eres. ¿Qué? ¿No has oído hablar de Baozi, la reina de los piratas? Baozi? Pues no, la verdad. ¿En qué agujero de este planeta vives para no haber oído al nombre de Baozi? Baozi. Baozi. Pues soy de Ashwat, es la primera vez que salgo de casa. ¡Ja, ja! ¡Eso lo explica todo! Eres toda una palurda, ¿eh? En efecto. ¡Hey! Que a ti te encontramos en la jungla. ¿Qué? Bueno, palurda. Mi tripulación está terroríficamente muerta y veo que tú tienes... Bueno... Uno, dos... A un puñado de gente contigo. Algunos parecen no ser unos si no te las integrales y todo. Alguna vez he navegado. Yo siempre estoy dispuesto a aprender. Yo sé hacer cosas. ¡Vale! Pues os convertiré a todos en lobos de mar. ¿Yo? ¿Qué sé qué pasó? Pero, Torani, si básicamente estás hecha de agua. Son dos cosas completamente diferentes. Me mareo en los barcos. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Es el reino de hierro? P... P... ¡Chica guapa! ¡Chica guapa! ¿Quién? ¿Zarani? ¿Quién? ¿Yo? Eh... Esto... Mis saludos. Me he llamado... Ba... 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 �ijai... Ch... Srida. ¿Es un placer conocerla? ¡Jaja! No son necesarios las formalidades. Como desees. Pero déjame decir que sería un gran honor que me acompañases hasta mi barco ¿Qué está pasando? Pero si no es más que Cerani, no lo pillo Ya lo entenderás cuando seas mayor En fin, creo que decías que tu barco estaba fuera de servicio Ah, cierto A ese respecto, con esta gran tripulación Yo creo que podremos abrirnos paso entre las tropas del Reino de Hierro Seguro que podemos llevar a la vieja bañera hasta Altamar Sí, me gusta como suena eso Es un plas nefasto ¿Cómo dices? ¿Obediente soldado sin objetivo en la vida? Nada, nada, seguid Bueno, pues trato hecho Ay, que sepáis que mi tripulación lleva siempre una de estas encima Bao Zai te ha dado la lanza Evita el lado que pinche Iba a decir algo, pero hemos visto a Anja Es una preocupación válida ¡Eh, no me la he comido! Ah, vale Has aprendido el lanzamiento de arpón Pulsa ahí para lanzar con fuerza una lanza a los enemigos ¿Una lanza? ¡Lanza arpón! Llámala como quieras Lo importante es que son ideales para lanzarlas Hacen estragos en las armaduras del Reino de Hierro Guay Intentemos no llamar demasiado la atención ¿Dices lo de las sombreras con cañones? La escandalosa reina de los piratas Bao Zai te permite que te unas a su tripulación Estás en mi cabeza Tú estás en mi cabeza Tú mi tripulación de mi cabeza Bueno, da igual Pero está bien porque sí Está bien meterla en la cabeza Porque sinceramente las sombreras con cañones Llaman la atención Ataque para arriba Cañonazo El ataque para arriba De Bao Zai es un ataque poderoso Pero dañará a los miembros del grupo Si están demasiado cerca Fantástico Saqueo a los enemigos El ataque De Bao Zai no se puede bloquear Y les roba monedas a los enemigos Lo cual potencia sus otros ataques Guay Daño adicional Para infligir daño adicional Vuelve a pulsar ataque Durante los ataques de Id y de Bao Zai Me parece más complicada de lo que me gustaría Podría cambiar a Tungar Un ratito Por lo menos Lo cambio o no lo cambio ¿Qué hacemos con esto? Vamos a probarla por lo menos No, 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 no A Ginseng no Gracias a las diosas Estaba muy aburrida Tendría que mirar Qué frases dicen Cada vez que les equipo Y les desequipo Vale, cuál es el objetivo Mapa Mapa Guíame Estoy perdido Perdido Ah, no, claro Tengo que aprender Cómo se usa la lanza Uy Uy Así que ahora Nos juntamos con criminales Le he dado Una lanza No Nosotros tan solo Escucha Perros del reino de hierro Voy a por mi barco Y nadie que todo vuestro ejército Podrá detenerme Ala, paseo el sigilo Preparados para morir Vale Este señor está mal Venga, vamos a probar Ajá Tengo que pulsar el botón de ataque ¡Bum! ¡Bim! ¡Bam! ¡Holo! ¿Solo han sido dos ataques? No Estoy muy claro Si esto ha sido Realmente útil No me ha quedado Nada claro Vamos a probar Un solo ataque ¡Au! No he acabado de entender Si ha sido útil o no Tendré que seguir practicando O sea que yo he tirado Muy claramente He tirado una lanza al azar Y le he dado un señor Bueno, pues ya está ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo más la lanza? ¡Au! 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 Mira No acabo de entender Muy bien Dale Ahí, mira ¿No he tenido yo como un bloqueo O algo por el estilo? Ahí, no ¿Así? Eh No ¡Ah! Bueno, espera Eh, pero supongo que es mejor que el mío Eh, venga ya la mierda con todo esto tantaría Ay, que son dos Oiga Oiga ¿Por qué me está pateando a la niña? ¿Pero de qué vas, cabrón? Imposible Me he probado dos ataques de raza De raza Vamos a ver ¡Juego! Oye, pues no está nada mal No me acaba de gustar Lo de las lanzas y la gente esta, eh Tienen demasiada defensa Demasiadas tonterías ¿Qué dejéis de patear a la pobre niña? ¿Pero de qué bajáis? ¡Venganza! ¡Venganza por la niña! Ashna, Baozai, Razmi, Ginseng y Honi Tengo que aprenderme los nombres de esta gente Bueno, no tengo, ¿qué? Pero, quiero Eh, supongo que tenemos que volver a la izquierda Que es donde está el puerto, ¿no? Es un poco la idea Vamos a guardar Antes de que la liemos Uy, es verdad que tengo a la señora en la mente Señora en la mente Señora en la mente ¿Dónde está usted? ¿Por qué no me sorprende que esté justo al lado de Zorani? Vaya, aquí no hay ni una gota de alcohol Pues vale ¡Que soy menor! Menor, te digo Ah, igual lo que tengo que hacer es que darle muchas lanzas seguidas Para romperles la guardia Pues nada Ahí en eso estamos ¡Venga, Razmi! ¡Pero que no me pateéis a la niña! ¡Pesaos! A la otra niña tampoco Es que desde luego ¡Otra vez! ¡Pero que os pasa! Todavía falta un poco Esto está macho también Ah, estaba al máximo Había un trocito negro al final de la barra Creía que todavía no estaba lleno del todo Creo que Valjai dice algo en plan de Mi abuela ha pegado más fuerte o algo por el estilo ¡Wow! Me acabo de fijar que Que su defensa es básicamente sacar un cofre del tesoro Vale, es cosa mía Están atacando solo a las niñas Vamos a ver Oiga Señor ¿Que es usted un adulto de Cheddar? ¡Otra vez! ¡Pero que os pasa, desgraciados! ¡Hola, tío! ¡Es súper exagerado! Le han cogido una manía a la Healer Que es exageradísimo No me acordaba de ese perrito No es un gatito ¡Ay, qué monos están acariciando! Mira la chica ahí de fondo en plan Ya estoy aquí tan tranquila Esta gente se está matando Pero a mí me da un poquito igual Señor Estibador ¿Tenés algo de...? Uy, no, no me dice nada más Ah, pero tenés solo el diálogo de historia Ah, pues hemos matado a todo el mundo ¡Alto! Nadie puede entrar y salir de los boyes Son órdenes de la princesa Mary Mi tripulación Yo discrepamos de esa afirmación Nos vamos a alargar Aunque tengamos que pasar Por encima de vosotros ¡Somados, a formar! ¡Vamos allá! En general me gusta mucho el juego Pero a mí este sistema de combate No me... No me acaba de decir nada La verdad Hay que ver que Me estoy pasando bien y demás, ¿no? Pero... Entonces yo creo que si Con la gente a la que le gusta El tema de los botones Y demás Le sacan bastante más partido A mirar exactamente Cuánto daño hace a cada ataque Ataques de arriba Ataques de abajo Combinaciones con personajes Y demás Venga, ataca ¿Qué tienes ganas? Por supuesto Tienes ganas de patear a la niña Estas buzones, de verdad ¿Qué es eso? Tiene defensa ¿Fuego? No tengo muy claro si se va a ocurrir más. Ataque de área o no. ¡Wow! Pues sí, un poco de ataque de área ya. ¡Ay! Debería haberla adelantizado. ¡Diablos! Se ocupa un poco que no está haciendo mucho nada. Pues vale. No tengo muy clara que ha venido. Parece que ha perdido un trozo como de la armadura o algo por el estilo. No tengo muy claro. Pues vale. Pero ahora como... Como boss está siendo un poco raro. Igual ahora pierde otro trozo y se le da la pinta y nos destruye a todos. Bueno, parece que se inmune a las bajadas. Tiene mucha vida, lo cual es curioso. ¡Ay! He calculado bien esto. Pues cada vez tiene menos trozos. Bueno, pues si de esto va... Sí, sí. Dice, mi abuela pega más fuerte. Venga, este señor es una jarta. Había un señor... ¡No hemos dicho nuestra última palabra! Venga, Debo, eh. Cuidado que no te des con la puerta en el culo. ¡Marchaos con el rabo entre las piernas, que yo me lleve mi barco! ¡Pues sí! Muy bien, vamos allá, señoritas. No todos somos una señorita. Es un término náutico, ya te acostumbrarás. ¡Madre mía, con el fondidito! En fin, ¿y alguna de las señoritas va a hacer algo en esta barricada? Creo que esos cañones van a hacer algo. Ah, pues... Aisna, ¿recuerdas esa arma que te di? Con ella podrás deshacerte de esa barricada en un abrir y cerrar de ojos. ¡Os voy a enseñar un trunquito que aprendí! ¿Has aprendido el salto de pirata? Es una habilidad por la que los piratas son conocidos, sí. Pulsa abajo A cuando estés sobre un terreno sólido para saltar y alcanzar nuevas alturas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wii! ¡Wii! Vale, antes de nada. Por aquí había algo que se rompía. Uy, hay una encarnación ahí. Uy, espera, que nos estamos perdiendo una encarnación. ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¿No era la partida? ¡Atrás! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Buen combate, jóvenes! ¿Qué? ¡Oye, no te rías de mí! ¿A que te zurro? No, me gustaría correr el mismo destino que ese tanque. Vale, pues déjame en paz, que tengo que derrotar a una diosa. ¡Kala! ¡Voy a por ti! ¿Has dicho Kala? Sí, en efecto, ¿qué pasa? Es solo que he llevado mucho tiempo sin oír ese nombre. ¿Sero te quedas capaz de hacer frente a una diosa? Voy a hacerme más fuerte. No se pierde nada por intentarlo. ¡Ja, ja! Tienes razón. Permíteme que me presente. Me llamo George y fui comandante del Reino de Hierro hasta que un encargo se ve mal y me acostó una pierna. ¿Y un ojo? ¿Del Reino de Hierro? ¿Del Reino de Hierro? ¿Vais a tragarnos? En absoluto, ya no sirva el gran reino. No les interesan los guerreros tullidos, aunque a mí tampoco me entusiasman sus tácticas actuales, pero podría ayudarte. Resulta que fui yo quien entrenó a Eurinomos. Quien ayudó a encerrar a Kala hace 16 años, podría entrenarte de la misma manera. Oh, suena bien. Venga, hagámoslo. Por desgracia, no tenga mucha humildad hoy en día. No quiero ser una carga. No pasa nada. Tengo la solución perfecta. Has sido devorado. ¡Ay, cielos! ¡Ay, cielos! Sí, eso dicen todos. No obstante, es tal como decías. Es un lugar perfecto para entrenar. Podríamos enfrentarnos a todo tipo de enemigos que puedas imaginar. Genial, muchas gracias, George. Es un placer ayudar. Estaré aquí si me necesitas. Sí, hasta los hombres se me están repitiendo ya. Esto no era la encarnación esa de... No, tiene que haber otra. Esta no está marcada en el mapa, creo. Mira, un huerro. ¡Ajá! Esto es lo que quería ver yo. Esto sale en el mapa. No. No, pues no. Creía que cuando ha dicho lo de romper barricadas se refería a esto. Pero no. Un migozo en un pozo. A ver, ¿dónde está la siguiente encarnación? ¡Wow! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Señoritita! ¿Esto qué es? ¿Una muñeca rusa? ¿What? ¡Phoebe! ¡Arc! ¡Me he dado contra un muro! ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Y tú quién eres? ¡Uf! No pretendía gritar eso. ¡Pedrón! ¡Uf! ¡Ups! No pretendía gritar eso. Perdón. Soy Phoebe. Encantado de conocerte, aunque fuese por accidente. ¡Ha sido un berrido de aupa! No me acuerdo qué voz tenía este hombre. ¡Oh! No veas qué frustración. A mis hijos, que mira que los quiero, no se les da nada bien eso de estudiar. ¿Qué? Cuando se me pasaba a mí, mi padre me daba una buena colleja. ¿Y funcionaba? Te aseguro al 100% que no funciona, ¿no? ¡Ah! Lo sabía. Perdona, lo sabía, pero que están estudiando tus pequeños. Lógicamente están estudiando para ser grandes guerreros, igual que sus padres. ¡Ja, ja! ¡Es una meta admirable! Veréis, nuestro reino era pacífico y todo el mundo tenía lo suficiente como para llevar una buena vida. Pero nuestros vecinos occidentales son codiciosos y nos invadieron durante nuestro día de descanso. ¿Vuestro día de descanso? ¿Qué sois los británicos en los cómics de Asterix? ¡Qué malambrines! Nuestros guerreros eran poco numerosos, pero eran feroces y nos defendimos, pero nuestro reino acabó cayendo. Mi marido luchó con valor a mi vera, pero sucumbió en combate. Sus últimas palabras fueron que coges a los niños y huyese. ¡Ay, no! Detesto huir, soy el doble de guerrera que cualquier otro habitante de mi reino, pero eran demasiados y él tenía razón. Huimos hacia el puerto libre de Maerifa. He estado entrenando a mis pequeños para que recuperen nuestro reino en cuanto sean mayores. ¡Fantástico! Una mujer que me entiende, yo estoy deseando recuperar mi reino. ¡Shayak! Tenéis todos pintas de haber participado en mil batallas. No las he contado, pero yo creo que no, ¿eh? Los niños y yo nos hemos enfrentado a todo tipo de monstruos y bestias. ¿Qué me sugerís que hagamos ahora para que mejoren? El siguiente paso lógico sería enfrentarse a otra gente. Claro, pero no hay muchos guerreros de su edad en los que puedan verse reflejados para mejorar. Pues yo creo que tenemos a alguien perfecto justo aquí. Ah, sí. Tengo dieciséis. Avis no se bastará ella solita para llamar la atención de tus hijos. Brillante. Me enfrentaré a ti ante mis hijos para que aprendan. Nos reuniremos a las afueras en el desierto de Almuta y yendo que no tardaré mucho. Es una cita. Es decir, allí estaremos. Ok. ¿Igual es un niño? Muy lejos para... Ah, pero no. No quiero volver a hablar con este hombre que me deprimo. Vale, tenemos que ir a las afueras para... Asumo que luchar contra esta persona y... Conseguirla como encarnación. ¡Wiii! ¡Wiii! Mira cómo corro, mira cómo... Igual debería... Ah, guardar aquí, ya. Creo que ya he guardado una vez, pero bueno. Ahí va. Es rápido. Son rápidos estos. ¡Saludos, Fibi! ¡Tungar! Veamos de qué se escapas esto equipo y tú. ¿Te parece? No me andaré con chiquitas. Nosotros tampoco. ¡Wopa! A ver, tú. Nosotros. Tenía bastante vida. ¡Au! 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 ¡Señora! ¡Reláce! Yo no sé si es que he luchado contra mucha gente y tal, pero... Igual soy más fuerte de lo que debería. Sinceramente, considero que nunca eres más fuerte de lo que debería en ningún videojuego. Si puedo avasallar a mis enemigos de la forma más cruel y injusta, ya me parece bien que yo he venido aquí a ver la historia. ¡Madre mía! ¡Qué maldita! Señora, ya lo siento. ¡Au! Pobre Anja, está ahí de fondo y solo estoy protegiendo a cada una persona. ¡Me rindo! ¡Ha sido impresionante, jóvenes! Tienen algo especial, ¿eh? Oye, ¿no te lleves a mi rito de mi trabajo? ¿Qué? ¡Ah! Perdona, es que me enorgudece ver tu fuerza. Hmm, supongo que no pasa nada. Bueno, niños, ¿habéis aprendido algo? Ah, sí, parece que es un niño. Sí, tardaremos meses en estudiar sus movimientos. Ya noto cómo fluyen las ideas en mi cabeza. ¡Viva! ¡Buen trabajo, pequeños! Oye, si quieres observarnos más de cerca, sería un honor que nos acompañases. Oye, ¿acaso ahora también tomas decisiones por mí? Bueno, si a Aisna le parece bien, claro. ¿Y si tú quieres? No puedo dejar a mis pequeños desatendidos. Estaremos bien, tenemos muchas cosas que estudiar. Egan ya ha bocetado todas sus siluetas. Vaya, eso es raro. Supongo que Puerto Marifa es de los sitios más seguros en los que podríais estar ahora mismo. Bueno, decidido, pues iré con vosotros si me lo permitís. Claro, pero en una condición. ¿Cuál? Que mantengas a Tungar a raya. ¡Ja, ja! Trato hecho. Por favor, a un caballero Shajak no se le puede mantener a raya. Ya se ha ido la señorita. Sí, sí, señora. Cuidaos, chicos. Hasta pronto. Pásalo bien, mamá. La titán maternal Phoebe se une a tu causa. Joder, y tan titán. Dominio aéreo. La movilidad de Phoebe le permite estar bien equipada para deshacerse de los enemigos más difíciles de alcanzar. O sea, que para arriba. Pasiva. Sobre los lanzamientos. Además de ser muy útiles para prolongar los combos, los lanzamientos no se pueden bloquear. ¿Se refiere a lo del dominio aéreo o no? Oye, estoy... ¿Estoy ya en mi límite o algo? Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ya había siete... No me acuerdo cuál es el límite. Uy, ya no hay nada más, ¿no? No parece. Pues tocará volver al puerto. ¡Nos vemos ahí! Bueno, estoy ya en el puerto, pero de paso he aprovechado para entrar en mi mente y vamos a hablar con la gente nueva que tenemos. ¡George! ¿Te apetece entrar un poco? Mmm... A ver... A ver... A ver, ¿qué? Seleccionar... Ya me parece bien. ¿A qué clase de presa te quieres enfrentar? Un montón de medianías. Un duelo igualado puedo con todo. Vamos a ver un montón de medianías. Ajá. Medianías. Eso me suena a Super López. Pero igual es una expresión normal y corriente. Tengo ni idea. Eh... ¿Son inmortales? Ah, vale. O sea, simplemente entrenamiento. Barra de ID, lleno a lo máximo. Ah, ¿puedo tocar? Lo que me gustaría. Ah, interesante. Adentro al entrenamiento. Ah, es que no me parece súper interesante. ¡Ja, ja! Buen combate, jóvenes. Bueno, da igual. Lo del consejo... El consejo igual sí que es interesante. Muy bien. Supongo que habrás notado que generas ID al bloquear con éxito el ataque de un enemigo. Pero ¿te habías fijado en qué consumo es ID al tener una postura defensiva? Cuanta más gente intenta bloquear la vez, mayor será el consumo de ID. Es importante calcular bien la defensa. O sea, mira, me van a decir cosas que ya me ha dicho el juego. Esto parece más recordatorio que otra cosa. Vamos a ver si encontramos a Phoebe y hablamos con ella. Mira, me imaginaba que estaría con Tunga, claro. Tiene sentido. ¡Jo, jo! He hecho de menos a mis hijos, pero sé que se harán más fuertes sin mí. Pues vale. ¿Y por qué me han jodido? No tengo salida. A ver. Cierto que tenía... Igual había algún sitio al que podía llegar saltando, pero bueno, ya vemos más adelante que ahora. Vamos a hacer la escena de recuperar el barco. Y podremos dejarlo. Aquí está el Teotul. ¿A qué es una preciosidad? Es el azote de los muchos mares. Teotul. Oye, hay muchos símbolos ahí. ¡Qué bonito! Zaranic, ¿tú qué opinas? Yo no sé nada de barcos. Será el viaje más tranquilo de toda su vida, mi señora. Se lo juro por mi honor. Bueno, si tú lo dices. Vale, ¿a dónde vamos, Palurda? Ah, pareces tener muchas ganas de salir de Marifa. Bueno, es que más o menos despertamos al mayor mal que este mundo haya conocido. Y va a destruirlo todo como no activamos en los portales de Chakra del Reino de Hierro, de Kanul y de Tycrum. A veces me vuelvo azul y puede que forme parte de Kala. Resulta que soy adoptada y nunca conocí a mi madre. Pero supongo que tampoco era mi madre real. Así que nada, llevo toda esta gente en mi cabeza y tenemos que salir de aquí como sea. Y yo que creía que tan solo querías un paseíto. Lo siento, sé que es mucha información. ¡Ah, no te preocupes, Palurda! Así que vamos a recorrer el mundo entero, ¿eh? Justo lo que más le gusta a la reina pirata Bautzai. Puedo llevaros a donde quiera. Mi barco es vuestro, así que... ¿Dónde queréis ir? Ah, antes de eso... Zebei, Kushi, ¿a dónde queréis ir? Hmm... Hmm... Vale, a ver. Según dices, intentas hacer frente a la mayor amenaza de este mundo. Pero, ¿cómo puedo fiarme de ti cuando, por lo visto, tu poder proviene de la misma fuente? Cuando eres, literalmente, un pedazo de aquello que puede destruir el mundo. Pero, al mismo tiempo, nos has reunido todos. Haces amigos con suma facilidad. Nos conseguiste un barco cuando no había ningún barco disponible. Cuesta creer que alguien como tú sea de verdad una mala persona. Quiero creer en ti. Tampoco es que tenga mucha elección. Así que, supongo que necesitarás mi poder para enfrentarte a algo tan grande. ¿En serio? ¿Así? ¿Sin más? Así. Sin más. ¡Bien! ¡Qué alivio! Que yo tenía muchas ganas de ir. Vale, una vez arreglado ese asunto, repasemos nuestras opciones. Bonzai, como eres una pirata y tal, supongo que habrás estado en todos esos sitios. Por favor, soy una empresaria. Pero, sí, he estado allí o, como mínimo, he estado muy cerca. Tenemos tres opciones. El Reino de Hierro es una región industrial que está creciendo demasiado. Supongo que ya los conoceréis, pero os toca que acabamos de tirar un puñado de sus matones al mar. Tycrung... Bueno, solía pasar mercancía por allí, pero ese sitio se volvió demasiado siniestro para mi gusto. Esa gente es tan babia todo el día. En Kanul no estuve nunca. Y nunca entró en mis planes ir por allí, pero puedo llevar así problemas. Sumo que hablar con ella es lo que nos lleva a algún sitio u otro. Vale, o sea, todo el tema de Cebei ha sido... ¿Drama barato o me lo parece a mí? O sea, una discusión. Que viene... No de la nada exactamente, pero súper repentina. Una de ahora te odio. Y llegamos aquí y dice... Pues ahora yo no te odio. Cebei, tío. Relaja un poco. Mercer, no me hagas esto. No me siento mal porque me caigas mal. Que no puede ser. Puede que en próximos capítulos le ponga otra vez a la pirata, que se parece demasiado a las demás. También me ha sido comentado que no pongo mucho énfasis en las voces de la gente. De que Ashna siendo un poco así... ¡Wii, wii, 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 wiii! La hago muy seria. Intento ponerle un poco, pero el tema es que... Es que habla muy rápido esta gente. Pero bueno, se intentará mejorar. Vamos a ver qué nos dice Bautzai. ¿Preparada para zarpar Palurda? Sí, aún no. Quiero seguir explorando. Vamos a ver qué pasa. No, espero que no se alargue mucho. ¿Le va a Danclash? Yo supongo que me darán tres puntos a los que ir. Y iremos y llegaremos. ¡Wow! Tengo base. ¡Mira qué bonito! ¡Están todos! ¡Ah, qué bonito! Esto es normal, en plan... Es que son los ataques que tiene preparado. Es que estoy por llevarle a un combate simplemente para gastar las piedras estas y que deje de tenerse alrededor. Que son muy pesadas. La pobre Jinseng está súper escondida detrás. Un cañón. ¿Está todo el mundo? ¿No me falta nadie? No, creo que no me falta nadie. Está ahí escondido detrás de los mástiles. Vale. Vale, ¿a dónde vamos, Palurda? Joder, señora. Está bien, porque yo creo que le querían poner un puro y dijeron, mira, vamos a bajar el tema del tabaco. Así que le ponemos una moneda. Puerto Maerifa. Ya está. Ciudad de Tycrum. Ah, vale, que es ahí. Reino de Hierro. Ah, mira, el desierto. Canul. A ver, lo más cercano es al Reino de Hierro. No me dicen niveles de dificultad ni nada. Camul. A una ciudad. Vamos a una ciudad. A ver qué hay por ahí. Cargando. Ahí va Roti. Mírale cómo corre. ¡Wiii! ¡Uy, eres demasiado! Cuidado. ¿Qué? Pues ya hemos llegado a Tycrum. Bueno, hemos llegado al punto más cercano al que podemos llegar en barco. Según leí una vez, es el centro comercial del estado de Navar. ¡Correcto! ¿Sabes mucho sobre Tycrum? Yo solo sé lo que leí en la biblioteca de Lan. Sabé muchísimo. Yo nací aquí. ¿Qué? ¿Sério? No me habías dicho nada. Tampoco me lo preguntaste. Mis padres no viven aquí, de hecho. ¿Está bien poder hacerles una visitilla? Sí, claro. Vamos. Tenemos tiempo libre. ¡Viva! Tan solo hay que atravesar el bosque para llegar a la ciudad. Ah, un bosque. Cómo me gusta estar rodeado de árboles. No te emociones demasiado, que no es tan grande como los que tenéis en tu hogar. Aún así, es como volver a casa. Y sin estar quemada. A mí me lo vas a decir. Es literalmente volver a mi casa. Vale, o sea, la pirata se queda aquí por si me quiere ir, supongo. ¿Hay algo por aquí? A ver si puedo. No, nada. Y... ¡Uy! ¡Venga! No, nada. Había que intentarlo. Pirata se queda aquí. No, todavía no. ¡No, mierda! Le he dado al botón que no era. Sí, lo siento. Lo estoy dando porque no pueda guardar en el barco. Igual si puedo, si pulso la pausa. No lo he probado. Venga, ahora sí, vamos a buscar una campana. Hemos encontrado una campana. Eh, la música ha cambiado. Está guay. Otra cosa que se me ha comentado es que hago las despedidas muy largas. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!